8 de septiembre de 1925, puerto de Ceuta. El general Primo de Rivera acaba de embarcar en el buque insignia de la Armada, el acorazado Alfonso XIII. Desde allí va a dirigir una nueva y decisiva intervención militar en Marruecos, el desembarco en la bahía de Alucemas. En esta ocasión se trata de una operación militar conjunta hispano-francesa. El líder rifeño Abdelkrim ha extendido la guerrilla al protectorado francés, lo cual ha favorecido el acuerdo entre España y Francia para acabar con la insurrección rifeña. El éxito del desembarco es total. Las tropas aliadas trituran a la resistencia rifeña en la bahía de Alucemas en cuestión de horas. Seis meses después, el ejército español domina el rife y su líder, Abdelkrim, se rinde a los franceses. Los oficiales africanistas, los que han hecho su carrera militar en Marruecos, jugarán pocos años después un papel decisivo en la historia de España. Son Sanjurjo, Mola, Codet, Varela o Franco.